Para nosotros es muy importante porque al principio el evento no tenía como visualización y era algo que conocía el público y que ahora llegue a lugares tan importantes nos da una gratitud enorme. El evento se desarrolla este sábado 17 y el domingo 18. Tenemos un evento que en realidad la idea es mandar al público a un viaje mágico medieval europeo que vea todo lo que se hacía en esa edad, pero lo hacemos de manera más linda porque esa edad no era tan bonita, pero nosotros sí la representamos lindo. Va a haber emprendedores hasta 72, donde todos van a tematizar sus stands, van a vender productos referidos al tema y van a, como por ejemplo, desde amigurumis, impresiones 3D, gente que hace pinturas, dibujos, hasta la comida, o sea, si bien van a ver comida normal, como lomitos, esos lomitos van a estar presentados de manera que tengan un hilo temático. Los invitamos, también tienen, nosotros hacemos por general esta fecha en la edición del Día del Niño porque nos enfocamos mucho en entretenimiento infantil, incluso tenemos una guardería que tiene hasta su propio castillito, todo re chiquito para los más pequeños de 0 a 7 años, así que bueno, es un evento muy familiar, va a haber mucha variedad gastronómica y variedad de productos. También hay shows, espectáculos, concurso de atavíos, va a haber una danza, va a haber una banda, así que bueno, eso les esperamos.